Yo te lo dije muy bien, y muchas veces te advertí, que ese jueguito no era así, por eso Me estás poniendo en venta, me estás sacando de lo tuyo, tú estás pa' que venga otra a tomar lo tuyo Yo me detengo a pensar, donde radique el problema, y he llegado a una sola conclusión, que tú no tienes mi gota de vocación Para el amor, que lastima si yo, te he dado lo más bello Como a nadie, yo te he dado lo que nunca le he dado a nadie, mi corazón interior es más lindo detalle De equivocada fue tu decisión, hablándome en un tono un poquitico jorobao, metida en una talla fue de vista Tienes que tener mucho cuidado, que si me pongo una mujer que se resista, que lo digo, que lo pienses, que lo entiendas Tú estás poniendo en venta, me estás sacando de lo tuyo, tú estás pa' que venga otra a tomar lo tuyo Y yo te digo ahora Titi, mira que trato, trato y trato de mejorar el proceso, pero a tu locura no le pones fin Y yo no puedo con eso, tú estás poniendo en venta, me estás sacando de lo tuyo, tú estás pa' que venga otra a tomar lo tuyo Ahora yo te digo así, date, date tranquilita Titi, porque me pongo repasquero y me desatío canto de modo migui Y yo no puedo con eso, tú estás poniendo en venta, me estás poniendo en venta, me estás poniendo en venta, me estás poniendo en venta Arriba mananeros, mananeras del mundo Y te pusiste a jugar por la cadena y te olvidaste de la quiera Y se te olvida que en la talla musical, yo no soy cualquiera Tú estás buscando que yo, que yo me tire más yo Tú estás buscando que yo, que yo chico no sintió Tú estás buscando que yo, que yo me tire más yo Te daré a mala casa Tú estás buscando que yo, salga por ahí, con la cabeza loca Con la cabeza loca La primera que me fuente De respiración boca a boca Y me parece que tú estás buscando que yo, que yo me tire con la guagua andando Y te hago, como dicen por ahí, tumbando mamá, tumbando Tú estás buscando que yo salga por ahí, con la cabeza loca Tumba, tumba, tumba La primera que me fuente De respiración boca a boca Y por eso yo, ahora voy a irme en mi lugar Y es que no, tú ya no me sabes cuál La primera que me fuente De respiración boca a boca Por tu crisis Agua Ando fuera en lugar Oye Que yo me voy pa' la calle, mamá Que hay una pila de pieza regalando la manzana Por tu crisis Ando fuera en lugar Oye Que yo me voy pa' la calle, mamá Que hay una pila de pieza regalando la manzana Por tu crisis Ando fuera en lugar Que te lo viste pa' mucho Directamente Mara la luz Por tu crisis Como fue Ando fuera en lugar Yo me vuelvo a sentirme como eres O te ocupa En ese lugar Ya tú ves Por tu crisis Ando fuera en lugar Ya tú ves Que la cosa A tu manera lo puso Analiza y razon Por tu crisis Ando fuera en lugar Así mismo como empezaste mal Así mismo tú vas a terminar Un如ko 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 Deku Un如ko